La noche del lunes 13 de marzo y madrugada del martes 14, en la zona de Girón, la lluvia fue constante y fuerte. Ello provocó la subida de caudales de agua. Desde distintos sectores con la claridad del día empezaron a llegar imágenes de los estragos causados por las lluvias. Varias llamadas ingresaron a la estación de bomberos. Aquí en Girón lluvió prácticamente toda la noche y realmente el cuerpo de bomberos fue activado a cuarto a las ocho de la mañana. Bueno, estuvimos en varios puntos el día de hoy. En realidad se activaron tres unidades de emergencia, un numérico de 13 bomberos. La vía hacia Santa Teresita reportaba el profesor de la escuela que se volvió intransitable. Otros ciudadanos enviaron videos desde distintos puntos de la misma carretera. La vía con que Girón pasaje en el sector de Masta y El Cáñaro se interrumpió por doterrumbos. Viajeros hicieron videos de lo que ocurría y compartieron a este medio para mostrar lo que pasaba en ese sitio. Hacia el mediodía se habilitó la vía. Personal y maquinaria municipal trabajaron en el lugar. Servicios públicos, ellos han venido en la limpieza. Se ha movido a un aproximado de unos 100 metros cúbicos de material que se ha desalojado a los exteriores de la vía. Estaba completamente tapado desde las ocho y media. Estamos trabajando hasta la hora que ya son las once y media más o menos. Desde San Juan de Pambadel se reportó que la quebrada se desbordó, la cual pasa junto al CEDIS o Escuela Especial. Las clases se suspendieron en la institución. Abundante agua pasó por este canal que, en épocas de verano, pasa sin caudal. Maquinaria municipal trabajó en el lugar para destapar el canal y retirar escombros y desalojos de construcción. En la vía antigua Girón-Cuenca, sector de Pambadel, la quebrada se desbordó. Esta pasa por las calles atrás de la edificación del extinto colegio Rafael Chico Peñerrera en la calle Humberto Salamea. Antes pasaba todo normalmente. O sea, antes no tenía nosotros ese peligro que siempre salía el agua. Nunca ha salido porque siempre pasaba. Fue a raíz que hicieron esta vía con ese ármico tan angosto. Es que sale, o sea, sale toda la agua porque no recoge. El agua que baja por esta quebrada, más el gran problema que tenemos que baja el hoy agua desde todo el sector de, básicamente, de Compradía para acá. El sector La Gloria viene recogiendo agua que baja del chorro y todo eso. Toda esa agua se bota a la vía. Y de la vía Girón-Pasaje, luego se desvía acá a la Jorge Araujo. Como tiene caída, de la Jorge Araujo se dirige por esta vía. La calle Jorge Araujo también es una arteria que recoge gran cantidad de agua. Otro de los lugares desde donde se reportaron en peligro por efecto de las lluvias fue en el barrio San Vicente. Varios videos recibimos donde se mostraba la situación del cómo se encontraba el lugar. En la comunidad de las nieves de la parroquia La Asunción, el problema no estuvo alejado. Los pobladores temían que se repita los hechos del año pasado. Ya estuvimos en La Gloria por el tema del desbordamiento de una sequía, una quebrada. Estuvimos así mismo en la Jorge Araujo, una vivienda que siempre se inunda en el sector. Pero adicional a esta vivienda hoy tuvimos que rescatar porque se había inundado una persona que tenía una enfermedad. Hubieron unidades educativas también que se vieron afectadas, como es el caso del CEDIS, que está construida cerca una quebrada también. Entonces ya esa quebrada en invierno se ha activado. También tuvimos en la Juan José Flores una activación debido a que se había tapado un sumidero. Y también el tema de la Casa de Adulto Mayor, que hay también algún problema en el techo. En San Juan, cerca de Macoba, también que ahí embaularon una quebrada. En San Juan de Pampadel, Bellavista, la vía Santa Teresa, caída de árboles, también el tema de deslizamientos. Hubo varios puntos que también nos llamaron, pero realmente, como le mencioné al inicio, no se puede hacer mayor cosa porque son temas de caudales sumamente altos, de quebradas, que no se puede succionar el agua, no se puede desviar como parte de bomberos. Entonces, se elabora más bien en precauterar la integridad de la gente que está cerca de los sitios o tal vez de la planta de vivienda. En el kilómetro 39.5, sector de Santana de la Cuenca, Girón, Pasaje, un deslave impidió el tráfico vehicular. Maquinaria Municipal y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas habilitaron el paso horas más tarde. ¡Suscríbete al canal!